Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Buen día a todos, a todas y a todes, ¿eh? A todos, a todas y a todes. Bueno, para la editorial, en este nuevo horario, 7 y 35 todos los días, decidí tomar dos cuestiones, dos cuestiones bien potentes, ¿no? La primera es una que a muchos les puede parecer tangencial, y si querés, lejana. Bueno, falleció el viernes un obispo brasilero muy querido, don Pedro Casaldáliga, muy querido. Don Pedro era un obispo de la opción por los pobres, y era un obispo de la teología de la liberación. Que junto con otros tres obispos más, Pablo Evaristo Arz, Ivo Lorzayder y Hélder Cámara, son los que pusieron en marcha América Latina hace 50 años. Hay que decirlo, con mucha fuerza, con mucha contundencia. Primero, empujaron el documento de Medellín en los 60, un documento al Episcopado Latinoamericano que planteaba fuertes reformas pastorales y fuertes reformas a la hora de encarar la tarea de contacto con las masas latinoamericanas. Y además eran animadores de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil, una conferencia extraordinaria, que fue capaz de sembrar en momentos de crueles dictaduras en todo el continente, y ellos llevaban adelante 100.000 comunidades de base en todo Brasil, fundadas en la teología de la liberación. ¿Qué es, Luis? ¿Qué es la teología de la liberación? Bueno, se podría decir muchas cosas. Habría que traer a los hermanos Leonardo el Clodóvich Goff, o al Padre Gutiérrez, jesulita peruano, que han sido, de alguna manera, los grandes teóricos de esta cuestión. Pero yo, de manera más sencilla, voy a intentar acercarme. La teología de la liberación es la que junta, en la práctica pastoral de las comunidades eclesiales de base, el método de análisis marxista, el método dialéctico de análisis marxista, con la lectura popular de la Biblia. O sea, trotil en la cabeza de los cobres. Yo recuerdo que, durante la dictadura, leíamos en las comunidades eclesiales de base la Biblia desde esa perspectiva, y los ejes que se nos proponían eran ver, juzgar y obrar. Impresionante. Estos tipos, además grandes poetas, extraordinarios poetas, Estos tipos fueron capaces de sembrar 100.000 comunidades de base en todo Brasil. Falece Pablo VI, no dejan avanzar a Juan Pablo I, muere rápidamente. Y la Iglesia Católica Mundial es intervenida en su sabón, Seco Regan, que coloca a Carlos Boitila, un hombre extrema derecha, conservador, que lo primero que hace es perseguir a la teología de la liberación. Nombra 40 obispos de Lopudei en Brasil, 40 obispos de Lopudei, y frena todo el avance de la Iglesia brasileña. Pero claro, la vacuna, Ivo Lorjaider, Pablo Evaristo Arns, Hélder Cámara y Pedro Casaldán ya se la habían dado al continente. Por eso miles y miles y miles de militantes de esas 100.000 comunidades eclesiales de base fueron a construir la central única de trabajadores del Brasil con un fuerte anclaje en el conurbano, en el ABC paulista, profundamente industrial, que fueron fueron a parar con todo al movimiento Sintiamba que se diseminó por todo Brasil haciendo la lucha por la reforma agraria y su bandera principal al movimiento La Moradía que hizo de la reforma urbana la pelea por el hábitat de millones de excluidos en todo Brasil y fue fantástico porque sobre todo crearon el Partido de los Trabajadores y construyeron un liderazgo como el de Lula. ¿Quién no comprende esto? No comprende un carajo de lo que pasó en los últimos 50 años en la América Latina. Acá en la Argentina eso replicó con fuerza en Quilmes, en La Matanza, en Mar del Plata, bueno, en Santa Fe, en muchos lugares donde los obispos jugaron en esta línea Río Negro, en Neuquén, en La Rioja, por decirle algunos lugares que recuerdo en este momento. por eso la muerte de don Pedro Casaldáliga no es cualquier muerte. Ha muerto uno de los tipos que fue palanca del cambio en la América Latina. Esos tipos no mueren nunca. Habrá muerto su cuerpo, habrá muerto su presencia física, ahora es un tipo eterno, ¿no? ayer lo veía al pelado Fernando Montes Cura Salesiano de allí de la Villa Zulitatí de Quilmes que están viviendo en una comunidad. Me mandaba una foto de él mucho más joven el pelado con don Pedro Casaldáliga y bueno, a mí me llenaba de orgullo porque a su vez el pelado Montes amigo de Casaldáliga era uno de mis maestros de mis maestros de la vida. Por primera vez digo esto, nunca lo dije, pero mi vida está construida en esa perspectiva, en la perspectiva que creció, que hizo crecer la pastoral latinoamericana durante tiempos de dictadura a lo largo de todo el continente. Y otro hecho traduible que pasó ayer en el diario La Nación y que no quiero dejar de señalar donde el amigo Joaquín Morales Solá escribía de puno y letra esto. Escuchen, ¿eh? La Corte Suprema confirmó en estos días la condena Luis de Lía por la toma de una comisaría. Podría confirmar también en los próximos días la condena Amado Boudou, pero tiene una bala de plata confirmar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura del 2006. Si se hiciera eso, los consejeros volverían a ser 20 en lugar de los tres actuales. El titular de la Corte asumiría la presidencia del Consejo. La Corte nunca será indiferente ahora o después a la sublevación de los jueces. Cristina logró otra vez encoger en nosotros y ampliar leyes. No sabe hacer política, sino fracturando y maltratando. Guiada por ese distarnio que se conoció en su manifiesto. no está dispuesta a camplar. ¿Qué me contó Sigrela? Joaquín Morales Solá, yo creo. El día que sacaron mi fallo, un pibe que se llama Saboya, que escribe en Clarín, que la verdad no lo jura nadie, tres días antes de mi sentencia escribió van a cagar a los kirchneristas y nos cagaron. Y ahora escriben les vamos a voltear el consejo de la magistratura. ¿Cómo es que un poder del Estado que no, como el poder judicial, que no fue elegido por nadie tenga mandatos imperecederos, sean vitalicios en los cargos, no garpan impuestos, no tienen ningún tipo de control y que amenazan? ¿Cómo es esto? Que el diario La Nación escribe los fallos que va a sacar la corte, igual que el diario Clarín. Si esto no se llama, como dice mi amiga Alicia Castro que me enseñó a decir correctamente la palabra porque sos el medio negro de la ferrera, ¿no? Loafer. Si esto no es loafer, ¿qué carajo es? Entonces, Joaquín Morales Solá, ahí anda Fernando Esteche enloquecido, escribiendo los antecedentes de Morales Solá, el mismo tipo que era periodista, jefe de periodista de Bussi en Tucumán, que narraba de manera absurda los hechos que sucedían en uno de los campos de exterminio más pesados de la dictadura de Minera en todo el país, que era la escuelita en Tucumán, un tipo que citaba a compañeros periodistas a citas calientes para que lo chuparan los milicos, ese tipo hacía esto, eso sigue escribiendo estas cosas en la nación y lo peor de todo es que para muchos en nuestra sociedad es el oráculo, el oráculo de Chávez. Bueno, no quería que esto pasara sin que se señalara puntualmente. Don Pedro Casaldáliga, los obispos brasileros que iluminaron el continente por 50 años y de la vereda de enfrente la nación que es lo mismo que Folia de San Pablo o el Mercurio de Chile, los voceros del fascismo económico y político que vuelven una vez más a estar al acecho. Quiero coincidir con algo que dijo Carlitos Raimundi hace un ratito. Miren, podemos tener muchas diferencias con el albergue y con los renovadores, pero las tenemos que sustanciar adentro sin rompernos, porque si nos rompemos lo peor que nos puede pasar es que vuelvan ellos. ¿Se imaginan cuatro años más de estos fascinerosos? pobres de nosotros. Quería a ese amigo del alma de tantas horas, de tanta poesía, de tanta iluminación, a don Pedro Gasal Dalga y decirle amigo, amigo, ¿eh? El día de un atas soy yo con otro cuero, ¿no? Amigo, querido, abrazo enorme, ¿eh? Estarás siempre vivos en nosotros. Chau, hasta mañana. Chau. 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 Chau.